digamos que ella siempre estuvo buscando algo justo diferente a de esto de trabajar en el gobierno. Carla es una gran líder que ha recorrido el camino a plata con paso firme y está formando un gran equipo y hoy justo nos hablará de parte de cómo iniciar ese camino. Bienvenida, Carla, los micrófonos son tuyos. Perdón, no quitaba el silenciador del micrófono. Muchísimas gracias Adri por esa presentación. ¿Qué les puedo decir? Yo la verdad estoy súper feliz de estar esta noche con ustedes para presentar este proyecto que a mí en lo personal me ha cambiado la vida de una manera abrupta y con el cual también tengo el objetivo muy claro de cambiarle la vida a mis socios y a todas las personas que estén a mi alrededor y que que puedan conocerme a mí y que puedan conocer este increíble proyecto. Y para esto pues te voy a platicar un poquito acerca de mi historia justamente para que veas el por qué yo decido hacer este proyecto, el por qué yo decido tomar cartas en el asunto y este y hacer algo diferente. Bueno, como ahorita lo comentó Adri, así es, yo trabajé alrededor de doce años para el gobierno de la Ciudad de México. Cuando yo salí de la escuela, pues obviamente sale uno con muchas expectativas de que va a conseguir un buen trabajo, con un súper salario y que además vamos a tener la posibilidad de ir ascendiendo, de ir creciendo y de ir ganando más, ¿no? Cosa que en la práctica al menos a mí no me sucedió. Todos estos años pues sí permanecí bastante estancada, digamos, tuve un par de ascensos nada más y no había posibilidad de crecer más. Mi salario pues seguía siendo el mismo, evidentemente también mi salud se iba viendo afectada por pues por el estrés, el cansancio, al ser yo personal de confianza no tenía ni vacaciones, entonces imagínate lo que es estar en un trabajo en donde estás diez, doce horas, a veces hasta catorce horas al día sin que tengas ese incentivo de decir, bueno, próximamente voy a tener vacaciones, ¿no? O próximamente voy a poder tener este, tomar ciertos días libres. Entonces por eso es que yo decido hacer este proyecto buscando justamente salud, dinero, tiempo. Como te comentaba, mi salud estaba este viéndose afectada, yo tenía ya gastritis, colitis, y todas las itis que te puedas imaginar, el cabello se me caía a puños, bueno, en fin, mi salud realmente se estaba viendo afectada. Mi economía tal vez no es que fuera tan mala, porque bueno, tenía un ingreso entre comillas seguro, ¿no? Pero también es cierto que no crecía. Los años pasaban, la inflación sí crecía y mi sueldo no. Entonces, no sé si a ti te ha pasado, pero yo creo que sí, que de repente llega el punto en el que pensamos que el dinero ya no nos alcanza, ¿no? Que ganamos o que lo que generamos no es suficiente para tener la calidad de vida que queremos o tener lo que realmente queremos. Y mi tiempo, bueno, pues, ¿qué te platico, no? O sea, te digo, trabajaba doce, catorce horas al día, entonces, tiempo libre era nulo absolutamente. ¿En qué situación te encuentras tú el día de hoy? ¿Tú crees que estos tres pilares en tu vida son importantes? ¿Has puesto cartas en el asunto para mejorarlos, para remediarlos? ¿Has buscado alguna alternativa? Porque la mayor parte de nosotros, sin saberlo, pertenecemos a uno de estos cuatro cuadrantes. El primer cuadrante es el de ser empleado. Todos lo hemos sido en algún momento, y no es que sea malo, por supuesto que no. Es algo que nos han enseñado, es algo que nos da también mucha experiencia, que nos da práctica en lo que, en la profesión, oficio, o lo que sea que desarrollemos. Pero también es cierto que en este cuadrante cambiamos nuestro tiempo por dinero. Este cuadrante del empleo, además, no es tan seguro como pensamos, ¿no? ¿Qué tal si cierran la empresa en donde yo trabajo? ¿Hay recorte de personal? ¿Me enfermo? Etcétera. Pueden pasar muchas cosas que ya no lo hacen tan seguro como pudiéramos pensarlo. Por otro lado, está el cuadrante del autoempleo, y esto es cuando realmente ya estamos en una situación en la que queremos, ahora sí que como dicen, ¿no? Despedir a nuestro jefe, ser nuestro propio jefe, porque pensamos que esa es la manera en la que vamos a tener más tiempo, en la que nosotros vamos a decidir, perdón, nuestra forma de trabajo, en la que nosotros vamos a decidir nuestros horarios, pero realmente será eso cierto? No sé si alguno de ustedes tenga algún negocio, pero yo la mayor parte de personas que conozco que tienen un negocio como una tienda, una estética, e incluso profesionistas que tienen consultorios médicos, o no sé, cosas así, despachos, ¿no? Pues la verdad es que el trabajo depende 100% de ellos. Tampoco pueden tomarse vacaciones largas, tampoco pueden darse el lujo de cerrar seguido sus negocios, porque dejan de percibir esos ingresos, ¿no? Y del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es el dueño de negocio, que esta ya es donde se empieza a poner más interesante la cosa, ¿por qué? Porque ya un dueño de negocio tiene un sistema desarrollado y un sistema que funciona. Por lo tanto, es que una vez que se empieza a trabajar sobre ese sistema y se tienen personas colaborando o trabajando para ti, evidentemente ahí sí ya puedes ser dueño de tu tiempo y tus ingresos pueden ir incluso creciendo, aunque tú no estés presente directamente, aunque tú no hagas las cosas de manera directa, ese ingreso va a seguir creciendo y va a seguir llegando. Y lo mismo sucede, o bueno, todavía mejor con los inversionistas. ¿Por qué? Porque los inversionistas ya son todas estas personas que ponen su dinero a trabajar, que hacen que el dinero les empiece a generar más dinero. ¿Por qué? Porque ya aprendieron cómo invertir, porque ya aprendieron el manejo de la economía y el manejo de sus finanzas a su favor. Ese es la manera en la que ahorita todo el mundo generamos ingresos. ¿En cuál de estas te encuentras tú? ¿En cuál de estos cuadrantes estás en este momento y en cuál te gustaría estar? Que eso es lo más importante, porque muchas veces pensamos que es súper complicado o imposible cambiarnos de un cuadrante a otro, ¿no? Después de que conocemos esta información decimos, uy, no, pero pues yo ¿cómo voy a ser dueño de un negocio? ¿Cómo voy a llegar a ser inversionista? Esto es muy difícil. Sin embargo, déjame decirte que el 98% de las personas, por eso es que se encuentran dentro de los cuadrantes de empleado y de autoempleado. Y el 2% del dinero que se genera es lo que se están disputando unos a otros. Por eso es tanta competencia de empleo, por eso es tan, pues los sueldos tan bajos, ¿no? Tan mal pagados en muchos de los empleos. En cambio, del lado de dueño de negocio, que ya cambiaron su mentalidad, que han aprendido a hacer cosas nuevas, ¿qué sucede? Que hay únicamente el 2% de la población manejando y repartiéndose el 98% del dinero que se genera. Entonces, ahí está la gran diferencia de ser parte de un cuadrante o del otro. Y a esto es a lo que también nosotros llamamos y conocemos como ingresos lineales o ingresos residuales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues como te comentaba yo, en el lado de ser empleado o autoempleado, que tenemos ingresos lineales. ¿Por qué ingresos lineales? Te has de estar preguntando. Si es que no conoces esta información del cuadrante del flujo del dinero. Pues se les llama lineales porque justamente llega ese ingreso, llega ese recurso siempre y cuando tú estés trabajando, siempre y cuando tú estés activo. Tú te presentas a tu trabajo, cubres tu horario y entonces te van a pagar tu quincena o al mes o como como la empresa te paga. Tú abres tu negocio, abres tu cortina, abres tu consultorio, abres tu tienda y vas a generar ingresos. Pero el día que te enfermas, el día que tienes que cerrar por alguna razón, el día que quieres simple y sencillamente descansar o irte de vacaciones, ¿qué va a suceder? Que vas a dejar de percibir esos ingresos. Ese es el riesgo de tener o de encontrarse únicamente en el cuadrante de empleado o de autoempleado. En cambio, del otro lado, cuando eres inversionista o dueño de negocio, ¿qué vas a ir obteniendo? Los ingresos residuales. Estos ingresos residuales, al principio, tú vas a sentir que te implican muchísimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo cosas nuevas, vas a aprender habilidades, vas a tener información que antes no conocías. Entonces, llevar a la práctica toda esa información nueva, asimilar todo ese conocimiento nuevo, por supuesto que va a implicar un esfuerzo y va a implicar un trabajo. Pero te aseguro que es prácticamente el mismo esfuerzo y el mismo empeño que le pones en tu empleo, el que vas a poner para generar algo que es para ti, que va a ser tuyo de por vida. Y aquí la ventaja es que entre más tiempo pasa, más construyes y más haces tus cimientos totalmente firmes, tu esfuerzo se va haciendo cada vez menor, cada vez vas empleando menos tiempo. Obviamente, pues las cosas que aprendiste ya están ahí y por lo tanto las puedes ir transmitiendo a otras personas y eso hace que tu esfuerzo disminuya, que tus horas de trabajo también sean muchísimo menores. Pero ¿qué crees? Que la diferencia aquí es que tu ingreso puede ir aumentando, tu ingreso va a seguir llegando y tu ingreso va a seguir creciendo, aunque tú decidas tomarte una semana o un mes de vacaciones. Claro que esto ya viene cuando tú ya tienes un sistema, cuando ya aprendiste a hacer tu trabajo y cuando ya tienes un cimiento hecho. Entonces, esa es la gran diferencia entre ingresos lineales y residuales. ¿A ti cuáles te gustaría generar? ¿Y por qué no? Generar al principio los dos puede ser también una excelente opción y esa es la ventaja que tenemos en un proyecto como el que te estoy presentando el día de hoy, en que puedes mantener tus ingresos lineales, pero estar construyendo al mismo tiempo tus ingresos residuales, pensando en tu futuro y pensando en lo que tú quieres para tu vida en algunos años. Bueno, para generar estos ingresos residuales hay varias formas. Una de ellas es que aprendas a invertir en la bolsa de valores y que obviamente también tengas el recurso necesario para poder hacerlo. Otra es escribir o vender un libro o una canción. Si tú tienes el talento, encuentras una editorial, encuentras una casa disquera que quiera grabar tu música o que quiera imprimir tu libro y venderlo y distribuirlo y de ese libro se hace un bestseller, se hace un libro famosísimo con grandes ventas, bueno, pues podrás tener los ingresos residuales. ¿Por qué? Porque lo hiciste una vez y vas a seguir generando ingresos. Puedes invertir en metales para lo cual también requieres un conocimiento especial, también requieres preparación y también requieres un ingreso, ¿no? O disponibilidad económica pues alta para poder invertir en esta clase de cosas. También están los bienes y raíces que a quien no le gustaría vivir de sus rentas. ¿Tú alguna vez has pensado en vivir de tus rentas? La verdad yo sí y sería padrísimo, ¿no? El decir no tengo que trabajar y me está llegando mensualmente el dinero de varias casas, varios departamentos, varios locales que rento. Pero ¿quién cuenta hoy en día conoce 10 millones, 15 millones para hacerte de dos o tres departamentos que en verdad te permitan estar teniendo un ingreso que te dé la calidad de vida que tú quieres, que te permita hacer lo que tú quieres, ¿no? La verdad es un poco complicado que contemos con ese dinero para invertir, además del tiempo que vamos a tardar en recuperar esa inversión y que entonces sí vamos a empezar a ver ganancias como tal. Entonces tenemos una muchísimo mejor opción que es el network marketing. Si tú no has oído hablar del network marketing, bueno, pues te invito a que pongas atención y que te abras realmente a conocer un proyecto como este y a conocer de verdad las diferencias que hay entre un trabajo tradicional en donde estás tú solo, es tu esfuerzo, como yo te decía, en el empleo y en el autoempleo, si tú llegas a trabajar, si tú cubres tus horas, si tú haces tu trabajo, bueno, pues vas a recibir un ingreso. Pero si no, evidentemente ese ingreso se para. Estás tú solo trabajando aproximadamente 50 horas a la semana por 50 semanas al año, ¿no? Tomando en cuenta que te den vacaciones, si no estás como yo que no me daban vacaciones, bueno, pues son 52 semanas al año por 40 años de tu vida, trabajando para generar un ingreso a la quincena y considerando además que hoy en día ya ni siquiera tenemos este privilegio o esta prestación de poder jubilar, ¿no? Que ya es únicamente con lo que nosotros ahorremos, con lo que nos vamos a retirar. Y pues muchas veces en la mayor parte de los casos, la verdad es que ese dinero que generamos para una jubilación o para una pensión, la verdad es que no nos da una calidad de vida digna después de haber trabajado tantos años. Además de que generalmente llegamos ya a esa edad de jubilación con muchos problemas de salud. Entonces, si tú en cambio generas un equipo de trabajo, perteneces a un equipo de trabajo, en donde cada uno va a poner de su parte, en donde cada uno va a aportar sus habilidades, sus conocimientos, su experiencia, van a aprender juntos y van a ir creciendo juntos, imagínate tú que con cincuenta personas que formen parte de un equipo, puedan trabajar diez horas a la semana, obviamente divididas estas horas entre todas las personas, por cincuenta semanas al año. El mismo resultado de horas productivas que es de cien mil que tienes en tu empleo, es lo mismo que vas a obtener del otro lado con tu equipo, pero únicamente en cuatro años. ¿Qué te gusta más? ¿Qué suena más padre para ti? Trabajar cuarenta años de tu vida con un ingreso fijo que no va a crecer más allá de un dos por ciento quizá, o generar un equipo donde trabajes cuatro años, que todos crezcan y que todos están generándose una libertad financiera, una libertad de tiempo y además de todo, salud. ¿Por qué te digo también esta parte de la salud? Porque es uno de los pilares también principales en nuestra vida y desgraciadamente nuestros hábitos alimenticios, la verdad es que son muy malos. La mayor parte de personas tenemos hábitos alimenticios que no son nada saludables y que nos llevan a tener muchas enfermedades. Aunado a esto, la contaminación, vivimos en una ciudad de verdad muy contaminada en todos sentidos, ¿no? O sea, el aire, el ruido, toda esta parte es contaminación también. Vivimos bajo mucho estrés todos los días por nuestro trabajo, por las actividades de la casa, la familia, es mucho lo que tenemos que abarcar en las 24 horas que tenemos y por supuesto que esto nos lleva a un estrés que se traduce a enfermedades también y a un estado de salud pues que nadie desea, ¿no? Y si a esto le sumamos todavía los contaminantes que hay dentro de la comida que consumimos, todos sabemos que los animales pues son inyectados, son pasados por distintos procesos hormonales para que crezcan más rápido, los vegetales, las frutas, las verduras, todo esto, pues muchas veces es regado con agua residual, con aguas contaminadas, además de ponerles pesticidas, ¿no? Y también ciertos químicos para su crecimiento y maduración más rápida. Entonces, esto ha traído como consecuencia pues muchas enfermedades cardiovasculares, demencia, diabetes, ¿no? Que ahorita yo creo que todos conocemos a alguien que tenga esta enfermedad y la verdad es que es una enfermedad que deja muchas secuelas emocionales, económicas, físicas, para toda la familia y para quien lo padece y no hablemos de enfermedades como el cáncer o enfermedades cardiovasculares que también, ¿no? Implican muchísimo esfuerzo, no solamente de la persona que la padece, sino de toda la familia alrededor. Entonces, creo que es un excelente momento para que empecemos a pensar en cómo mejorar todo esto y qué mejor tener un negocio que está en tendencia justamente porque nos habla de la salud y el bienestar, porque es un negocio que vamos a tener en internet, tenemos en internet quienes ya lo desarrollamos, es decir, lo tienes en la palma de tu mano y que es un e-commerce. ¿Por qué? Porque tú vas a tener tu oficina virtual en tu celular, en tu computadora, en tu tablet y por lo tanto lo puedes desarrollar en cualquier parte, en cualquier momento, siempre y cuando tengas conexión a internet. Entonces, por supuesto que este es un negocio en total tendencia y las tendencias no son cuestión de moda, no cuestión de que va a durar un ratito y ya. Las tendencias justamente son para quedarse. Son tendencias, ¿por qué? Porque ya todo va encaminado hacia ese enfoque, hacia esa dinámica de trabajo, ¿vale? Entonces, es bien importante saber que empresas como Amazon, Spotify, Netflix y Uber son empresas justamente que están dentro de estas tendencias del e-commerce. ¿Por qué? Porque son plataformas en internet que nos brindan un servicio o que nos brindan un producto. Son la conexión entre nosotros, los consumidores y las personas que ofrecen ese servicio y ese producto, sin que además ellas sean dueñas propiamente ni de los productos ni de los servicios, ¿no? Por ejemplo, Amazon, pues tiene contacto con múltiples fabricantes o distribuidores de productos, pero Amazon en sí no fabrica nada, no genera nada. Lo mismo sucede con Uber, no es dueño de un solo taxi, sin embargo, nos ofrece un servicio más rápido, de calidad, de más confianza y por eso es que ha ganado tantísimo mercado porque lo tenemos a un clic, ¿no? Ya no tenemos que salir a esperar a que un taxista nos quiera llevar a donde queremos y que además sepa llegar. Ya con Uber fácilmente, ¿no? En nuestra aplicación nos llevan directo a donde queremos y listo. Lo mismo sucede con Usana, que es nuestro socio comercial y que es de quien te voy a hablar en este momento para que sepas el por qué yo y el equipo que que tenemos y el equipo que que estamos trabajando con este socio comercial, ¿por qué lo elegimos? Usana es una empresa con veintinueve años de experiencia en el mercado, por lo tanto nuestro negocio es un negocio totalmente sólido, totalmente estable, con una empresa de mucha experiencia, aunado al hecho de que nos encontramos en veinticuatro países. Entonces, mi negocio está en veinticuatro países, las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. Esa es la gran ventaja de tener un e-commerce, que no llegas únicamente a las personas cercanas a ti, ¿no? A las personas que están ahí, este, en tu colonia, quizá en la colonia de enfrente. Es un negocio global y a nivel internacional. Esa es la gran ventaja que tenemos de tener un e-commerce. Además, a mí una de las cosas que la verdad me gustó muchísimo saber fue que nuestro fundador es un doctor que tiene doctorado en microbiología e inmunología. Esto para mí fue súper importante porque me habla de un compromiso real hacia la salud de las personas. Entonces, yo tengo la garantía de que lo que estoy consumiendo y lo que voy a ofrecer es un producto de calidad que va cien por ciento enfocado, no a, no únicamente a venderlo o no únicamente a colocarlo porque sí, sino porque realmente voy a aportar salud y bienestar a las personas. Entonces, saber que el doctor Myron Wentz es una persona filántropo, visionario y emprendedor, para mí eso fue una base súper sólida y entendí el por qué USANA está catalogada dentro de las mejores empresas del mundo, por qué tenemos los avales que tenemos como la FDA, Consumer Lab, por las buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque somos un producto que sin ser medicamento, las prácticas de manufactura son como si lo fueran, son de esa calidad. El laboratorio y todo lo que se utiliza, toda la maquinaria y todo el cuerpo de investigación es de personas totalmente serias y capacitadas, que por supuesto lo que están buscando es mejorar las fórmulas, hacer avances científicos que nos brinden mucho más salud, con productos totalmente orgánicos, sin tóxicos y por eso también estamos en el PLM. ¿Qué es el PLM? Es el libro de especialidades farmacéuticas y es el como el diccionario, digamos, que consultan los doctores para saber qué pueden recomendar, qué pueden recetar y qué no sin este temor de perder su cédula profesional. Entonces, esa es la calidad que tenemos en esta empresa y por si fuera poco, un reconocimiento también súper importante es esta revista que se llama NutriSearch o guía comparativa de suplementos nutricionales. Es una guía comparativa que no tiene nada que ver con Usana, es totalmente ajena, de hecho se elabora en Canadá, perdón. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que ha revisado aproximadamente a 1.600 marcas en cuanto a la absorción, la efectividad, todo lo que producen en el organismo de forma benéfica, por supuesto, y Usana en todas las ediciones de esta guía comparativa ha salido en el primer lugar con la más alta calificación que es de 5 estrellas y como ya no había más estrellas que darnos, bueno, pues nos dieron esa Platinum Plus que es como una medalla, un reconocimiento. ¿Por qué? Porque nuestras fórmulas están patentadas. Por lo tanto, no hay ninguna otra compañía, ninguna otra empresa de nutrición y de salud, que pueda, pues, equipararse a los resultados y a los beneficios que nosotros tenemos. Y tan es así, muchos, muchos atletas olímpicos a nivel internacional se han inclinado por buscar el patrocinio de nosotros, porque Usana les proporcione toda su suplementación a cambio de qué? A cambio de ir revisando su rendimiento antes de consumir Usana, durante el consumo de Usana y sobre todo, por ejemplo, en cuando tienen alguna lesión o cosas así, verificar cómo es su rendimiento. Además de una garantía que ellos tienen, que es súper importante para ellos como atletas olímpicos, que es este examen de antidopic, ¿no? Todos sabemos que en este tipo de exámenes, si el resultado da positivo, pues, están fuera de la competencia, pierden sus medallas, pierden sus reconocimientos, pierden su carrera, ¿no? En pocas palabras, pierden su carrera y toda la vida de esfuerzo que han, que han tenido. Y Usana, que es la garantía que les da, que si su dopaje saliera positivo por el consumo de nuestros productos, se les paga un millón de dólares. Cosa que en estos 29 años, por supuesto, que no ha sucedido y cada vez son más atletas los que se quieren unir a esta familia. Y tenemos una gama muy amplia de todo lo que nuestro cuerpo realmente necesita. Y te voy a hablar de la primera línea, que es la micronutrición. La micronutrición son todas las vitaminas, minerales y antioxidantes que nuestro cuerpo requiere para mantenerse saludable, para que nuestras células funcionen de la manera adecuada, se puedan regenerar, reproducir mucho mejor y tengan una, pues, una vida un poco, un poco más larga. Esa es la diferencia entre nosotros como suplementos y cualquier suplemento que puedas encontrar en el mercado. Además de que tenemos productos para cada uno de los sistemas, es decir, para el sistema cardiovascular hay unos productos, para el sistema óseo hay otros productos, para el sistema digestivo, para el sistema nervioso y así. Sin embargo, también es importante que sepas que puedes consumirlos todos y no te van a causar ningún daño, ninguna toxicidad en tu organismo, porque justamente están elaborados para que trabajen en sinergia y para que cada vez tus células estén muchísimo mejor. Esa es la fórmula que tenemos patentada, que es una nutrición que va directamente a tus células. Y bueno, también tenemos el cuidado oral, que es básico porque por ahí empezamos a nutrirnos, ¿no? Por ahí entra nuestra comida, por ahí es donde empieza todo este proceso de nutrición. Entonces, es importante tener nuestras encías y nuestros dientes sanos con una pasta dental libre de flúor, libre de químicos, totalmente orgánica y unos probióticos orales que van a mantener tus encías y tus dientes libres de gingivitis, de caries, de mal aliento y de todas estas cosas que pues a nadie nos gusta. Y la macronutrición, bueno, pues que te digo, todos sabemos la importancia que tienen las proteínas para nuestros músculos y para muchos procesos dentro de nuestro organismo. Por eso es que contamos también con esta línea de malteadas en sus tres sabores, fresa, vainilla y chocolate, que la verdad son deliciosas, que te sustituyen un alimento, o sea, un desayuno, una comida o una cena. ¿Por qué? Porque son súper completas. Tienen proteínas, tienen grasas, tienen carbohidratos y tienen fibra en las cantidades ideales que requerimos para el día a día. Entonces, si tú no eres de los que no tiene tiempo para desayunar o que llegas súper cansado en la noche y ya no te dan ganas de cenar, bueno, pues esta es una súper opción porque la haces en unos cuantos segundos mezclando agua con la dosis de de malteada o de proteína, lo agitas, lo bebes y eso es todo. Entonces realmente te lleva segundos prepararlo. Y para quienes hacemos un poquito más de ejercicio, que nos gusta esta parte de la actividad física, pues está esta línea que se llama Active Nutrition, que tienen un poco más de proteína, que también tienen las grasas, carbohidratos, todo lo que requerimos, pero es más específica para personas que ya están empezando a hacer una actividad física. Y además también hay barras energéticas, hay este suero, sí, suero para hidratarte, electrolitos orales, proteína vegetal. Entonces, la verdad es una línea súper completa que nos proporciona exactamente lo que nuestro cuerpo requiere. Y por si fuera poco, para aquellas personas que a veces nos sentimos como, a lo mejor no propiamente que tengamos sobrepeso, pero que sí sentimos muchas veces pesadez, que sentimos que nuestro cuerpo necesita desintoxicarse, pues tenemos este kit que justamente es a lo que ayudan, a que nuestro sistema digestivo se limpie, digámoslo así, y puedas entonces absorber de mucho mejor manera los nutrientes. Es un régimen de cinco días únicamente, que va acompañado de probióticos y de las malteadas, que la verdad no cuesta nada de trabajo llevar, no vas a pasar hambre, y gracias a esta desintoxicación que va a tener tu cuerpo, sí cabe la posibilidad de que bajes un par de kilos en esa, en esas semanas, y es lo que tu cuerpo necesita. Tenemos una bebida energética que es deliciosa, la puedes tomar caliente, la puedes tomar fría, como tú quieras, y este, lo que te va a dar es una energía constante por alrededor de seis horas, ocho horas, sin que interfiera en tu sueño, no tiene por supuesto ni taurina, ni azúcar, que pueda dañar tu sistema cardiovascular, o tu riñón, o cosas así. Es una bebida totalmente orgánica, hecha a base de té, y no menos importante, por supuesto, es nuestro cuidado externo, el cuidado de nuestra piel. Si estamos nutriendo nuestro cuerpo por dentro, si estamos nutriendo a nuestras células por dentro, ¿por qué no también nutrir a las células y nutrir lo que sí se ve al exterior? A través de estas dos líneas que tenemos, que una es CELAVIP, que es una línea completa de cuidado, crema de día, crema de noche, contorno de ojos, tónico reafirmante, suero, cremas limpiadoras, dependiendo de tu tipo de piel, por supuesto, y también una nueva línea que se llama CELAVIP Brightening, que estaba más enfocada a emparejar el tono de la piel, a ir quitando esas manchitas que nos salen por el sol, por la edad, por quemaduras, por tantas cosas, la contaminación simplemente, entonces te va a dar una piel mucho más uniforme. Estas dos líneas están totalmente libres de tóxicos, libres de parabenos, libres de cualquier cosa que puedan incluso producirte cáncer con el paso del tiempo, no, aquí esto no existe, son totalmente orgánicas, de origen botánico y además no experimentamos con animales, que eso para mí también es súper importante. Y tenemos la línea de cuidado corporal o cuidado diario, que es shampoo, acondicionador para cabello, gel de ducha, crema de manos y crema reafirmante de cuerpo. Igualmente, libre de tóxicos, libres de parabenos, pueden ser utilizados por cualquier miembro de la familia y qué es lo que van a hacer, nutrir tu piel, nutrir tu cuero, cabelludo y por ende, tu cabello va a lucir muchísimo más sano. Si estás perdiendo cabello, créeme, créeme que sí te vuelve a salir, al menos de los folículos que aún siguen vivos, sí te vuelve a salir más cabello, deja de caerse el que ya tienes y de verdad son productos de excelente calidad. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos con estos productos? Bueno, pues, digamos que hacemos una distribución de los mismos, pero no de la forma tradicional. Tú te has puesto a pensar cómo es que llega a tu casa el shampoo que compras, la crema que compras, tus alimentos, pues pasan por toda una cadena de distribución, que va desde el fabricante, de ahí los transportes para ir hacia los almacenes, de los almacenes hacer la publicidad, la promoción con las personas, pagarle a personas famosas, a influencers, artistas, para que publiciten los beneficios de ese producto, que después va a llegar a las tiendas y por último al consumidor. Toda esta cadena de distribución, que es lo que te imaginas que hace. Pues, por supuesto, incrementar el costo del producto. Se ha comprobado que el costo de fabricación de un producto a que llega a manos del consumidor, tiene un aumento de hasta el 85% debido a esta cadena, ¿no? De repartición o de distribución. En cambio, en el network marketing, ¿qué hacemos? Hacemos lo que yo te comentaba hace rato, por ejemplo, con Uber o con Amazon. Buscamos a las personas que estén queriendo mejorar su salud, mejorar sus finanzas, que estén buscando un desarrollo personal, personas que quieran hacer algo diferente, personas que quieran hacer algo más de la vida y los conectamos entonces con nuestro equipo y con nuestro socio comercial. Y de esta manera, la empresa directamente es la que les va a hacer llegar los productos hasta la puerta de su casa y nosotros como equipo, como un sistema de trabajo, ¿qué funciona? ¿Qué vamos a hacer? A enseñarles justamente a trabajar, a enseñarles este sistema. Esa es la gran diferencia que hay entre una distribución tradicional y el network marketing. Por lo tanto, los costos de los productos no se incrementan porque el único intermediario somos nosotros y de ahí es que a nosotros nos van a pagar justamente las comisiones. Estas comisiones o bonificaciones mensal, este, semanales, perdón, como lo quieras tú llamar, pues no es otra cosa más que esta parte que yo te he comentado de formar tu equipo, de, de darte cuenta que personas están necesitando algo de lo que este proyecto ofrece, que ahorita te voy a decir que es todo lo que te ofrecemos aparte de estos productos de súper calidad. Y tú que vas a tener tres tiendas virtuales en las que si tú tienes personas que están consumiendo el producto y que a su vez también lo están recomendando, se van a ir generando puntajes, se va a ir generando movimiento de productos dentro de tu tienda. Y entonces vas a enseñar a otros a hacer lo mismo, para que todos empecemos a crecer, todos sigamos construyendo nuestras propias micro franquicias. Y entonces vas a estar tú recibiendo bonificaciones semanales hasta por tres cheques, como en el ejemplo que tú ves. Si tú ya tienes a cuatro personas que están consumiendo y recomendando el producto y están generando puntos, yo sé que ahorita esto para ti va a ser confuso, pero no te preocupes, acércate a la persona que te invitó, acércate a cualquiera del equipo y te lo podemos explicar con muchísimo más detalle. Ahorita es una presentación y lo único que quiero que conozcas es que puedes obtener estas bonificaciones semanales trabajando con más personas, trabajando en equipo y que entonces esos puntos que se van a ir generando se van a traducir en dinero que a ti te van a estar depositando. Van a ser tres cheques a la semana si es que tú tienes tus tres tiendas funcionando, ¿sale? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, ahora sí que en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, este, en el centro uno, por ejemplo, cobrarías mil puntos, el punto no lo pagan en 18 pesos. Entonces, en el centro dos generarías 500 puntos, en el centro tres generarías 450, que si tú ves, es lo que están generando las personas que están inscritas, ¿no? Que en este caso tenemos el ejemplo de que fueran Rita, José, Raúl y Lilia. Esto, estos tres cheques o estas tres bonificaciones suman un total de mil novecientos cincuenta puntos. Te van a pagar el veinte por ciento de ese total, que son trescientos noventa puntos. A dieciocho pesos el punto, tú estarías recibiendo en una semana como esta, siete mil veinte pesos. Te caerían muy mal a la semana estar recibiendo siete mil pesos adicionales a lo que tú haces. ¿Cómo te caería que en una semana recibieras, por ejemplo, la quincena de tu trabajo tradicional y aparte recibieras estos siete mil pesos de manera adicional? ¿Cómo cambiaría esto tu vida? ¿Qué podrías hacer con esto para ti y para las personas que tú más quieres? Y como te decía hace rato, este proyecto no únicamente te ofrece estos productos de altísima calidad y la asociación con una de las mejores empresas de network marketing, sino que te ofrecemos realmente una escuela de negocios, te ofrecemos eventos, ayudarte a desarrollar tus habilidades, crecimiento personal, entrenamientos, trabajar en equipo y obviamente tú vas a él, tú vas a ir eligiendo además a las personas con las que quieres trabajar, a las personas con las que quieres ir creciendo y eso la verdad es una súper ventaja porque ningún empleo en ningún lado podemos elegir con quién trabajar y además que nos estén enseñando, que nos estén coachando y que nos estén dando todo un sistema para desarrollar y para hacer. esa es la gran ventaja que tenemos de este dentro de este proyecto y es a lo que te invitamos a que trabajemos juntos, a que crezcamos juntos y a que logremos las metas que tú quieras, las metas que tú decidas para ti. Entonces, si después de ver esta presentación me dices que te interesaron los productos, pues está perfecto, bienvenido a la familia más saludable del planeta, nos va a dar muchísimo gusto saber que estamos colaborando, contribuyendo en tu salud y en la salud de tu familia. Acércate a la persona que te invitó para que te recomiende que con qué productos puedes empezar. pero si estás listo para iniciar un proyecto que de verdad te va a cambiar la vida, un proyecto que de aquí a dos o tres años de verdad no vas a ser la misma persona y que vas a transformar por completo tu vida, que vas a tener otra visión y otra percepción y vas a empezar a ver tus metas y tus sueños cumplidos, pues eres una persona que está lista para comenzar y vamos a estar encantados de recibirte en el equipo, de trabajar contigo, de enseñarte el paso a paso y de irte acompañando en todo tu proceso de desarrollo integral. Así que yo espero verte muy pronto dentro de nuestro equipo y muchísimas gracias a todos por su atención, fue un placer estar con ustedes y nos estamos viendo en la siguiente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.